La selección, bravos, difíciles, antes del 78, después camino al 82 y durante el medio del 82. ¿Cómo se vive adentro? Porque yo creo que los jugadores están afectados por toda esta situación de afuera en la cual se los señala un poco como responsables de las finales perdidas, de toda esta situación que se viene viviendo. ¿Es tan difícil enfrentar un momento así? Bueno, mira, es complicado, es complicado, pero si uno no está en la selección dice a mí no me llaman, che, ¿por qué no me llaman? Y si te llaman, las cosas no salen, che, no me... No, 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 acá hay una cosa que es cierta, esta camada de jugadores que creo que podía haber hecho historia en el fútbol argentino, la mejor de todas, ¿eh? No ha tenido la suerte, pero también la suerte de equivocarlo poquito. Yo creo que anoche la desgana era patética de los jugadores, es decir, no se veía motivación. El gol de ellos, un contragolpe que es imposible ni de pensarlo, quedás mal parado por una defensa que, no sé, estaba tomando mate. No sé, yo creo que acá están pasando cosas raras en el sentido de que no es que vayan para atrás los muchachos, ni mucho menos, por eso dicen que no quieren venir ni nada. Pero yo no creo que pese lo pasado. Lo pasado ha sido, pues digamos, un traspié. Lo de hoy ya es una realidad bastante complicada como para sacar adelante. Sí, además el pasado fue... Porque vas a venir, cada partido vas a venir desmoralizado, es mejor que no vengas. Además el pasado fue perder finales. Hoy estás poniendo en riesgo la clasificación. Lo que me quedo con lo que vos decís es, vos ves más un problema de actitud, más que de funcionamiento de juego, o las dos cosas. Porque, mirá, de juego no se ha visto nada. Realmente el juego está nulo en esta selección. Bueno, falta Messi, perfecto, pero sin Messi sigue existiendo el fútbol, que a lo mejor no se ha visto eso, perfecto, pero se puede ganar de muchas maneras, no jugando bien, por ejemplo. Pero es que nos tienen que poner el arco iris para que hagamos un gol. Ahora ya ni de penales lo hacemos. Un contragolpe, y ellos tuvieron, no sé, por lo que yo vi anoche, quizás las oportunidades más claritas las tuvieron ellos. Sí, en el primer tiempo. Y quiero preguntarte por algo que, a ver, vos fuiste atacante, a veces más tirado atrás, a veces bien de área, pero esta historia de acumular delanteros que Bau se eligió en el segundo tiempo, es tan vieja como el fútbol, ¿no? Acumular delanteros no te garantiza de ninguna forma tener situaciones de gol, ni mucho menos. Había en un momento cuatro centros delanteros, hasta cinco, o cinco delanteros, si podés llamarlo de alguna forma. Bueno, esa es a la misma desesperación del entrenador, viendo que las jornadas no te salen, vamos a buscar pelotazos, vamos a buscar desbordes y ver si hay alguna cabeza que nos pueda salvar, o alguna pierna de cualquiera de los que están defendiendo o atacando que vaya esa pelota adentro. Yo creo que, bueno, eso es normal. Hay algunos técnicos que mandan a los defensores, que son los que quizás van mejor de cabeza que los delanteros. Pero bueno, son cosas que te llevan a la misma desesperación a buscar por lo menos ese empate que, yo qué sé, por lo menos salvar los platos rotos, como se dice. Cuando usted dice, Mario, respecto de la camada que pudo haber hecho historia, es un poco lo que buena parte de la sociedad futbolera argentina está declamando hoy, ¿no? La salida de tipos de muchos recorridos en la selección ya, de un extraordinario presente habitual en Europa, pero que no termina rindiendo en la selección. ¿Usted piensa lo mismo, que por ahí es el fin de una histórica camada que por ahí no ha logrado coronar y que tienen que venir otros? Sí, sí. Yo creo que tienen que venir otros. Está clarísimo esto, pero vamos a hacerlo con toda la tranquilidad del mundo. No vamos a sacar 11 o 12 ahora y vamos a traer 11 o 12 nuevos, que no se conozcan de nada, que saben dónde juegan, pero que no se puede armar un equipo competitivo. Yo creo que este recambio se tiene que hacer con pausa, con tranquilidad, viendo a ver a aquellos jugadores que pueden suplantar los que están hoy y que lo hagan de la mejor manera. Yo creo que hay gente, tanto afuera como en la Argentina, como para suplantar los que están, porque realmente hoy por hoy el nivel de algunos de los que vienen de afuera es muy bajo, no lo vamos a negar, es muy bajo, no hay ni comparación a lo que quizás, para mí me es muy lejos, la Copa Centenario, a la Copa América Centenario, pero es que no ha pasado mucho tiempo y el bajón ha sido muy grande y se nota en la cancha. ¿Y en qué puesto pone a nivel de responsabilidad a un ciclo naciente como es el delgado Bausa? Usted lo debe conocer al patón de pasado en central, pero que da la impresión de que lo bueno que había logrado en materia futbolística, en algo de juego y en algunos valores individuales, en ciclo Martín o sin haber podido coronar las Copas América, da la sensación de que se retrocedió con Edgardo desde el juego, desde un equipo que pareciera estar perdido, incluso hasta resignando, Edgardo, su propia filosofía de juego de sus equipos. ¿Qué responsabilidad le adjudica el técnico? Yo al técnico le adjudico muy poco, son tres partidos que ha dirigido y yo creo que la responsabilidad no se la vamos a tirar encima a él. Yo creo que acá los mismos jugadores que usó Martino los usó Sabel en el Mundial, ya llevan muchos años juntos y bueno, hay que buscar el problema. Si no están los entrenadores, están los jugadores. No le vamos a echar la copa al patón Bausa, que agarró una papita caliente que no sé quién lo hubiese agarrado. Y encima en la situación que estaba la AFA, como estaba la Argentina, Martino que se había ido porque no le pagaban. Es decir, dentro de un volcán casi en erupción o en erupción, se metió, apagó un poco el fuego. Pero bueno, yo creo que no viene por el patón, porque el patón sabemos que arma su equipo de atrás para adelante, pero si vos no tenés tiempo a trabajarlo, es muy complicado. Es lindo agarrar una selección, no lo vamos a negar, bueno, no lo sé. No lo sé, porque nunca me han ofrecido nada de las selecciones. Pero debe ser lo más lindo que hay, porque debe ser dentro de lo que vos querés hacer, tenés que buscar a la gente para que te responda de tu forma de jugar. No que vos te tengas que adaptar a los que están. Y los que están no te rinden, pues tendrá que haber un cambio radical en la forma de entrar en juego a los jugadores. No sé si es un milagro o qué, pero un entrenador se tiene que adaptar a su forma de jugar, no a la forma que tienen los jugadores. Mario, ¿crees que...?